¡Nueva de tres adentro la bomba! Pachuca con Joseph, perfecto y el doble con mano izquierda. Los playoffs cada vez más cerca. Continúa la acción de la Liga DirecTV by Spaulding, presentada por Rotary Crowds. Es Pedro Sandoval, que va por dos, el doble y la falta. O Luis Makulok liderará a los cordilleranos de la capital ante uno de los rivales más duros del torneo. ¡Adentro el triple de Akulok! Los celestes de Chiloé no quieren ceder terreno ante el CDB y necesitan ganar en Santiago. ¡Otro tremendo triple! ¡Los Luz Makulok, el rebote y la paridad a falta de tres segundos! No te pierdas, Municipal Puente Alto ante Abancud. Juego Trascendental, domingo 18 horas, solo en CDO, el canal de todos los deportes.